Para continuar disminuyendo los niveles de pobreza en Colombia, desde Prosperidad Social hemos venido realizando cerca de 3.000 obras de infraestructura en todo el país, desde mejoramientos de viviendas, vías urbanas, parques, colegios, para mejorar la calidad de vida de esta población. Hemos hecho una inversión cercana a los 3 billones de pesos, de los cuales ya más de 2.100 obras se encuentran entregadas en estos momentos.